Mi padre me dijo que lo marcó Iniesta y lo marcó dentro del año pequeño. ¡No! ¡Puedes ir de fuera del área! ¿Listo? Hola, hola. ¿Vos traeis bien? A ver, vosotros, ¿qué edad tenéis? 6. No visteis el gol del mundial, ¿no? No. Tú harás de 6. Yo un poco medio votando. Portero y portería. ¡Gracias!